Pues precisamente por eso voy a pasar a revelarte el castigo secreto que aplicarás cuando un amigo tuyo o un cercano te traicione. Vas a aplicar esto únicamente en casos de emergencia y será un secreto que hará que esa persona no te vuelva a traicionar jamás. Te tengo que decir que es un secreto que da un poco de miedo, pero al mismo tiempo hará que te relajes para siempre. Y ese castigo secreto es este. Amar a alguien conlleva un riesgo. Esas personas nos pueden hacer daño. No importa que sea una pareja tuya, un amigo o una amiga. Las personas importantes de nuestra vida puede haber algún punto en el que nos decepcionen y nos destrocen. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa, aquello que la hizo tan importante, se decía en el principito. Y efectivamente así es tanto para el amor como para la amistad. Esas personas, llegados a cierto punto, pueden fallarnos. Ahora bien, ¿implica eso que seamos tontos? Claro que no. Porque te diré una cosa, cuando sucede esto en tu vida, tu obligación es actuar. Tienes dos opciones cuando suceda esto, quedarte en tu cama llorando y lamentándote o agarrar las riendas de tu vida. ¿Quieres pegar un puñetazo encima de la mesa si ha ocurrido esto? ¿Y quieres dejar atrás a esas personas tóxicas o esas personas interesadas que te utilizaron o te manipularon atrás? Pues estás en el vídeo correcto. Así que agárrate porque empezamos. Hace muchos años, Michelangelo esculpió el David y cuando terminó y estaba viendo la escultura desde fuera, vino alguien, le tocó el hombro y le preguntó, ¿cómo has podido llegar a hacer esta escultura? Michelangelo le miró a los ojos y le dijo, visualicé el brick de mármol y le quité todo lo que le sobraba. Esta bonita historia no solo es aplicable al arte, sino también a tu vida. Quiero que te visualices a ti como esa escultura a la cual poco a poco vas quitándole trozos de mármol y la vas haciendo cada vez más perfecta. Y de hecho quiero que visualices cada problema, cada adversidad en la que puedes estar ahora mismo como un trozo de ese mármol que cae. Y el tamaño de ese trozo es el tamaño de un problema, es decir, los problemas más grandes son trozos de ese mármol que caen con más rapidez. Es decir, el tamaño de cada problema, cuanto más grande es, más rápido te hace llegar a ese yo tuyo más perfecto, a ese David que estás esculpiendo. Y sí, que te decepcione o te traicione un amigo en tu vida puede ser un problema muy grande o al menos puedes percibirlo así. Y te diría que a mí nunca me ha pasado, te diría que mi vida es perfecta, pero no es el caso. A mí también me han fallado y me han decepcionado. Y sabes qué, lo que suelo hacer cuando pasa esto en mi vida, que gracias a Dios no es muy a menudo, lo que suelo hacer es, lo primero es que si esa persona es muy especial, hablo con ella y le digo a la cara lo que me ha molestado. Y lo trato de solucionar si es un amigo, porque es importante mantener esos buenos amigos. Además, a mí me gusta la gente que dice las cosas a la cara cuando hay un problema. No me gusta la gente que va por detrás, me gusta la gente que tiene el valor y la valentía de hablar las cosas a la cara. Sé tú esa persona. Y en segundo lugar, puede ocurrir que esta persona ya me haya fallado anteriormente. Y sabes lo que hago en este caso, aparte de que me da mucha lástima. Lo que hago en ese caso te lo diré en unos minutos, pero antes déjame que te cuente algo. Si sientes que alguien muy cercano a ti te ha fallado, voy a pasar a decirte algo que puede que te moleste. Es tu culpa. Sí, es tu culpa, lo estás oyendo bien. En este vídeo no te voy a decir que pobrecito o que puede que lo lamente por ti. De verdad que no te voy a decir esto en este vídeo. Yo no estoy aquí para lamentarme contigo, sino para ayudarte a mejorar. Y me da igual lo que te haya hecho. ¿Quieres que te diga por qué es tu culpa? Pues agárrate porque te voy a decir algo que no vas a olvidar. No sé tu caso, pero a mí cuando un amigo me ha fallado, ¿sabes qué? En el fondo no me ha extrañado, no me ha sorprendido y te diré por qué. Porque esa persona, en el fondo, yo sabía que me iba a fallar. Sabía que en el fondo había una mala vibración, había algo en su mirada que hacía que notase que no era una persona de fiar. Y sabéis qué, hay gente que se va a mantener para siempre en tu vida, pero hay gente que te va a decepcionar. Y esa gente no te va a sorprender que te decepcionen, porque tú en el fondo sabías que era gente de la cual no te podías fiar. Sabes, cuando era pequeño era muy fan de la serie Son Goku y había una cosa que me impactó poderosamente. Y es que el método por el cual Son Goku se transportaba era una nube, ¿vale? Una nube pequeña que se llamaba Nube Kinton. Y cuando alguien se subía a la nube podían pasar dos cosas. O bien la nube aguantaba su peso o bien pasaba a través de ella y se caía contra el suelo, ¿vale? Y el requisito para que la nube aguantase tu peso y te pudieses transportar utilizándola era que fueses de corazón puro. Y me gusta pensar que en la vida también es así. Hay personas de corazón puro y hay gente que puede subirse a esa nube y hay gente que no. Sabes, es muy complicado detectar si alguien tiene ese corazón puro, pero yo lo que utilizo, y a lo mejor te parece una tontería, pero yo pienso si yo de pequeño jugaría con esa persona y me llevaría bien en el recreo. Si podríamos jugar juntos o si bien no podríamos jugar juntos. Y si no podríamos jugar juntos, seguramente sea una persona que a lo mejor no me tengo que fiar. Otro requisito también, y esto me lo dijo mi amigo Eugueyer, y se aplica sobre todo a personas del sexo opuesto, porque a veces la belleza de esa persona de la cual nos enamoramos nos dificulta ver qué hay realmente en el corazón de esa persona. Yo lo que te recomiendo en este caso es que pienses si esa persona del sexo opuesto, si no fuese del sexo opuesto, sería tu amigo. Estos pequeños dos trucos los puedes aplicar para evitar decepciones con la gente. Pero aún así puede haberte fallado, incluso varias veces, como ya te he dicho en el segundo caso anterior. ¿Qué hago yo en ese caso? Pues precisamente por eso voy a pasar a revelarte el castigo secreto que aplicarás cuando un amigo tuyo o un cercano te traicione. Vas a aplicar esto únicamente en casos de emergencia y será un secreto que hará que esa persona no te vuelva a traicionar jamás. Te tengo que decir que es un secreto que da un poco de miedo, pero al mismo tiempo hará que te relajes para siempre. Y ese castigo secreto es este. La primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez será culpa mía. Y efectivamente cuando alguien te ha fallado continuamente, ese castigo secreto que vas a hacer es ponerle una cruz, eliminarlo de tu vida para siempre. Efectivamente el mayor castigo para esa persona va a ser desaparecer de tu vida. ¿Y por qué vas a hacer esto? Pues por tres cosas, porque si es alguien que continuamente te está fallando, basta ya de sufrimiento, evítate sufrimiento de esa persona. Sigue progresando en tu vida y deja entrar a gente nueva que potencie tu vida y se ponga en el lugar de una persona tóxica y que solo supone problemas y decepción continua en tu vida. Es hora de que si te ha ocurrido esto, dejes a esa persona a un lado para siempre. Sí, en uno de los audios de Secretos de la Mente, del cual por cierto te estoy dejando aquí un enlace para que visites la clase gratis, pero no la visites ahora, sino al final del vídeo. En ese curso avanzado de desarrollo personal hablamos de indiferencia. Y obviamente te animo a que apliques la indiferencia en tu vida, pero es que hay personas que realmente significan mucho para nosotros y no podemos ser indiferentes con ellos. Pues con ellos es muy importante que observemos y que luego actuemos. Pero ¿cuál es el secreto para que puedas detectar a esta gente? Pues mira, aquí te voy a revelar un secreto, así que muy atento. Es muy importante que en tu vida te conviertas en una persona que da al resto de gente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando das a alguien pueden pasar dos cosas. Puede pasar que sea recíproco, es decir, que esa persona también te dé a ti. O puede ocurrir lo contrario, que esa persona no pare de pedirte cosas que tú des y que jamás te dé de vuelta. Pues esas personas son las que al final puede que te fallen. Por eso dar es un filtro increíble para detectar a posibles personas que te vayan a decepcionar en un futuro. Y aquí me podrías preguntar, pero Miquel, ¿qué puedo hacer si aquellos que desean que fracasen o aquellos que me desean el mal? Es por desgracia mi propia familia. De hecho, esta es una de las preguntas que más se repite por Instagram. Pues voy a pasar a revelarte aquí un secreto. Y es que es normal que suceda esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay este deseo, puede ser que sea porque estás cambiando tú mucho. Y estás cambiando algún elemento clave de tu vida. Y como sabes, la autoimagen, es decir, cómo nos vemos a nosotros mismos, está compuesto de dos cosas. Es decir, cómo se ve ese familiar tuyo a él mismo. Está compuesto de cómo se ve él como persona y de carácter. Y cómo ve ese familiar tuyo que es su vida. Y en su vida están sus cercanos. Es decir, que cambies tú significa que está cambiando la autoimagen cómo se ve a él mismo ese familiar. Por eso muchas veces, de las personas más cercanas, es de donde tiende a venir las mayores críticas. Porque que tú cambies significa que ellos están cambiando también. Así que es completamente normal. Otra pregunta relacionada con esto que me hacéis un montón es cómo evitar a la gente tóxica en tu vida. Pues el secreto, y ya lo dije en el vídeo, de las personas tóxicas, el cual te estoy enlazando. Pero no visites ahora, sino resérvatelo para el final del vídeo. Porque si te está gustando todo el material que hay ahí, ese vídeo te va a encantar. Pues algo que digo allí y que quiero mencionar aquí es que la forma para alejar a estas personas tóxicas es convertirte en una persona positiva, que evita el conflicto. Porque las personas tóxicas al final lo que quieren es eso en su vida. Conflicto y negatividad. Cuando te conviertes en una persona que irradia positividad, buen rollo y una vibración que destruye cualquier ápice de negatividad, esas personas se alejan automáticamente de tu vida. Y me gustaría acabar con una frase que me encanta y con una reflexión. ¿Sabes? Recuerda a aquellos que te veían cuando eras invisible. ¿Qué significa esto? Significa que recuerdes a aquellos que creen en ti cuando no es fácil creer en ti. Porque ahí se demuestra a un amigo. ¿Sabes? Es el mejor medidor de quien es un amigo verdadero y de quien es un farsante. Cuando tienes éxito en tu vida y cuando ese amigo tuyo se alegra de ti, pero se alegra sinceramente, se alegra por ti y siente que ese éxito es también el suyo. Esa es la gente de la cual no te debes olvidar. Así que tenlo siempre en mente. De hecho en solamente unos días va a venir un curso increíble a secretosdelavida.com. Va a ser el curso Reimpulsa tu vida social con un montón de secretos y trucos para empezar a construir una vida social de amistades y de relaciones personales extraordinaria. Te estoy dejando aquí un enlace donde puedes visitar esta web para dejarme tu mail si quieres que te avise personalmente y ser el primero en entrar. Pero me gustaría acabar este vídeo diciéndote algo más. Y es que ya somos más de medio millón en el canal y esto es para celebrarlo. Así que voy a hacer un sorteo increíble, pero únicamente lo voy a hacer por Instagram. Así que muy atento porque voy a sortear estos cinco libros que casualmente tengo por aquí que son mis libros favoritos y pueden llegar a tu casa. Para participar estate muy atento y sígueme en Instagram porque lo voy a anunciar en los próximos días por una historia. Por cierto que no lo he dicho, si es primera vez que ves los vídeos de Secretos de la Vida no te olvides de suscribirte y si te ha gustado este vídeo ya lo sabes deja un buen pulgar arriba porque te aseguro que me motiva muchísimo a seguir generando contenido para todos vosotros. Hasta aquí ahora sí chicos, el vídeo de hoy. Mi nombre es Miquel Román, esto ha sido Secretos de la Vida y nos vemos, sígueme en Instagram para esto en el próximo vídeo. Hasta luego, chao. Chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina